Yeah Oh boy oh my god Yeah Team Seth baby Comin' soon, comin' soon yeah yeah Saltando yo te entiendo el clue yeah yeah Dola Blue, Dola Blue yeah yeah Mi carro tranquilo va al pool yeah yeah Dola Blue, Dola Blue, Comin' soon, Comin' soon Y María en el Bloom, en el Bloom, por el put Tengo como Dola Blue, a mi me tiras tu blue Tengo como Dola Blue, paso tranqui por su put Dola Blue, Dola Blue, Comin' soon, Comin' soon Y María en el Bloom, en el Bloom, por el put Tengo como Dola Blue, a mi me tiras tu blue Tengo como Dola Blue, paso tranqui por su put Tu chico me tiene que chao, me la puedo relajar Te plantas pelacas, somos jacques y vodos son bajo Se piensan bien, me lo tengo sumao' Es que estoy un vago, es que estoy muy tatao' Ay, lo mom, yo no te quería salir un desquiciao' Suena pesao' Por una creativa, conoce todo lo que he pasao' Aunque recuerda me pesa demasiado, chico paseado' Ay, que de tu sespo llevamos el puesto, Tincense, suena' a todos los la'o' Cuesta' yo todavía, no pago' Justo' en mi moto, hardcore' esta bichi' Estas corteando, sabes a quién le estás bailando Y te mueres por entrar en mi corpo Con mi wiki en la mano, la gorra está mirando Y nosotros así vamos, que a mí nos desesperamos Y paramos y lanzamos, en mi coco estoy fumando Y que cocolina' en la mo' cuando pasan to' lo gano' Cara a cara o mano a mano, ustedes no lo valoraron Todos estos los saques del barrio No los conozco igual a los partos Si vos no sos de mi bando Que hice to' lo que te parlaron Ya nadie te quiere da' la mano El karma te pegó por todos lados Cállate por confiado Ahora bancate el resultado Ahora bancate el resultado Ahora bancate el resultado Sentado en el sofá, me dicen Batman Toda la noche buscando cosas malas Ojo en Taiwan con mi gronga a fuego A puro trap, pongo a todo a saltar Derrumbo la muralla, me dicen el señor de mal Kill, kill, bitch, bitch, quiero coronar Y llegar a la cima, mama, a la cima, mama Solo enrúlame uno más, yeah Solo enrúlame uno más Cadena, aro, dame más, dame más Se arranco pa'l party, party Me tomo un camp, party, party Sabe que la tengo crazy, crazy Ella es mi lady Esa nena es demasiado crazy, crazy Joseo como ninguno lego se me subió Y el dólar blue llevo todo el power line Se esto al aro, lo dejo noqueado No urside metido en la mercadería No te metas en mi zona En mi zona, toda zona, zona Yeah 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 Oh Dólar blue, dólar blue Con mi zoom, con mi zoom Y María en el bloom, en el bloom Por el hood Subo como dólar blue, a mi me tiraste el blue Subo como dólar blue, paso tranqui por su hood Subo como dólar blue, paso tranqui por su hood Subo como dólar blue Subo como dólar blue Subo como dólar blue Subo como dólar blue Subo como dólar